La gente viene y llega, o bueno, cualquier tipo de gobierno después de cierto tiempo, a través de procesos constantes de votación, simple y sencillamente va a sufrir un desgaste. Precisamente, y es lo que hemos visto en este referendo, y claro, lo que ha dicho la población. Hablemos un poquito acerca de lo que le espera Bolivia después de la salida del presidente Evo Morales, si es que se llega a concretar esta salida y quizá no hay otro referendo en el camino. No sé, tú nos podrías decir si eso sería posible, pero ¿qué le espera Bolivia? Bueno, hace dos años cuando Evo Morales viene y, digamos, logra cambiar después de los cambios constitucionales y la interpretación para ser reelecto por segunda vez, que es bastante antojadiza, porque viene y cuando se hace el cambio en la constitución en el 2005, viene y se dice que por ese cambio en la constitución se considera como que si no hubiese sido electo una primera vez. Entonces tenía el derecho a ser reelecto, ¿no? Entonces esta cuestión tan absurda realmente viene y puede ser una cuestión que le permita, o sea, no sería algo de sorpresa que busque otra vía para venir y buscar la reelección. Sin embargo, lo que significaría es también ya un paso dentro de lo que sería su partido o la oposición también boliviana de empezar a buscar alternativas de poder en aquel país. Yo creo que tal vez lo más probable que vayamos a ver es posiblemente la participación de su vicepresidente o de alguien cercano a él como un futuro candidato y después ver también el caso de lo que puede ser el papel que juegue la oposición hasta qué punto, como en el caso de Venezuela, pueda venir y unificarse una serie de partidos para venir y tratar de competir en unas futuras elecciones, o como en el caso de Argentina, que surja un partido lo suficientemente fuerte que logre cambiar el rumbo político de aquel país. Bueno, Roberto, seguramente vamos a estar muy pendientes de este proceso. Gracias por haberte enlazado con nosotros esta mañana hablando un poquito acerca del referendo en Bolivia. Sí, este domingo salen los ciudadanos a decidir si habrá una reelección para el presidente Evo Morales. Dicen no, no queremos la reelección, un 51% de la población, pero como escuchábamos al analista decir, bueno, quizá eso se podría interpretar de alguna u otra manera, o quizá encuentren la forma de llevar a cabo algún otro referendo o decidir que sí es posible la reelección. Nosotros vamos a estar muy pendientes de esto, lo que sí es que, como escuchábamos, un claro mensaje que lanza el resto de la región. Vamos a seguir con más esta mañana, los deportes con Crista. A continuación. Gracias, María René. 6.30 de la mañana. Muy buenos días a todos. Aquí estamos como cada mañana siempre dándole la información del deporte nacional e internacional. Y ayer se desarrollaba la novena fecha del torneo clausura. Más adelante estaremos compartiendo todos los detalles, pero ahora nos enfocamos en la portada de Prensa Libre. Por supuesto, amanece un prodigioso camián y porque sí, es el artillero mexicano la carta ganadora de la universidad y se consolida ya como el máximo goleador de este torneo con 11 anotaciones. Él se encargó de arrodillar a Comunicaciones con cuatro goles y ahora provocar que la universidad sea líder y se aleje del descenso directo allí en la portada de Prensa Libre. Usted puede encontrar toda la información y cómo la tabla va cambiando fecha tras fecha. Ahora sí pasamos a esta información de esta novena jornada del torneo clausura en donde, como les decía, la universidad de la mano del goleador Carlos Camiani le propinaron esta histórica goleada a Comunicaciones. Además, Petapa y el campeón de Antigua no pasaron del empate y Guastatoya que derrota a Malacateco. Con cuatro goles, mexicano Carlos Camiani, Universidad de San Carlos, derrotó contundentemente en su propio estadio Comunicaciones en una de las sorpresas de la jornada. La primera anotación sancarlista llegó al minuto 33. Luego de un balón suelto en el área que solo llegó a empujar Camiani para el 1 por 0. En el segundo tiempo, en una jugada de contragolpe, Universidad encontró el 2 por 0 siempre con la definición del mexicano al minuto 53. Mosteriormente llegaron las mejores anotaciones del partido en la táctica fija. Primero con un disparo cruzado que dejó sin posibilidad al portero Maynor Padilla para el 3 por 0 al 66. El sello de la victoria de la U llegó al 68 con uno de los mejores goles del torneo con el sello de Camiani para el 4 por 0 que fue el definitivo. Con este resultado, Universidad es el nuevo líder del setame debido al empate entre Suchi y Municipal. El sábado recibe a Petapa en el Estadio Revolución. El subcampeón Guastatoya derrotó 2 por 0 a Malacateco. Se metió a la zona de clasificación y de paso, hundió más al equipo fronterizo. Las anotaciones del partido llegaron hasta en el segundo tiempo. Neri Orellana con un potente disparo puso en ventaja al equipo de casa al minuto 66. En la recta final del partido apareció el sello de la victoria en los botines de Danilo Guerra para sentenciar el resultado al minuto 83. Deportivo Peitapa volvió a fallar en casa y terminó empatando a un gol ante el campeón antigua. Encuentro disputado en el Estadio Julio Armando Cobar. El uruguayo Adrián Apelaniz aprovechó un balón en el área y terminó abriendo el marcador al minuto 8 del partido. Posteriormente, en una jugada de contragolpe, el mexicano Agustín Guerrera asistió de buena forma al colombiano Roberto Carlos Meñaquín de Finón de la salida del portero petapeño. 1-1 al minuto 29. Deportivo Suchi Tepeque y Municipal no pasaron del empate sin goles. Resultado que favoreció a la universidad porque ahora le permite asumir el liderato del certamen. Cobán Imperial y Xerajuno concluyó el encuentro debido al mal estado del clima. Esto obligó a que el partido se continúe a partir de hoy a las 10 de la mañana. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Ya lo sabe, siempre hacemos un recorrido muy completo y en nuestro segundo bloque estaremos destacando otras disciplinas, siempre del deporte nacional. Gracias. Y ahora nos vamos a las calles después de Crista con el reporte deportivo. Ya estamos listos para informar. Para platicar con Alberto Cardona, quien está en algún punto importante y como siempre nos presenta información de último momento. Adelante. Gracias, compañeros. Muy buenos días. Pues mucha precaución para los pilotos que circulan por distintos sectores de Ciudad Capital, específicamente en ruta interamericana, donde en estos precisos momentos se trasladan varias unidades de bomberos voluntarios y bomberos municipales, ya que se ha registrado un ataque armado que ha dejado como saldo dos personas gravemente heridas que están siendo atendidas y trasladadas por las unidades de socorro. Asimismo, pues lamentablemente una persona ha fallecido en el sector. También este congestionamiento vehicular se debe a que autopatrullas de la PNC, pues aparentemente buscan a dos hombres que se movilizan en un vehículo de color negro, según lo que nos han informado. También mucha precaución a usted, amigo piloto, que tiene previsto circular por el centro histórico y específicamente por el sector de Torre de Tribunales, ya que se tiene previsto que se realice una marcha pacífica para conmemorar el Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. Según lo que nos han informado, las varias organizaciones sociales pretenden llegar a la Corte Suprema de Justicia e ingresar a la sala de vistas para presenciar el juicio de Sepulzarco. También se tiene previsto que la marcha pacífica se esté instalando frente al sector de la Corte Suprema de Justicia. Según los coordinadores del Movimiento Nacional de las Víctimas, pues se tiene también previsto que se estén presentando a partir de las 10 de la mañana frente al Congreso de la República. También congestionamiento vehicular en el sector específicamente del kilómetro 98 ruta al Atlántico. Ahí pues aún se mantiene obstruido el paso vehicular porque en horas de la madrugada volcó un trailer, lo que está generando congestionamiento vehicular. También se tiene previsto que a las 11 de la mañana se esté realizando una protesta pacífica también frente al Congreso de la República por algunos padres de familia de algunos establecimientos públicos quienes estarán solicitando a los diputados que digiren la orden correspondiente a las máximas autoridades del Ministerio de Gobernación para que brinden más vigilancia en algunas escuelas públicas de la Zona 1 que están siendo objeto de extorsiones por parte de los grupos delictivos. Por esta información y con estas imágenes del tráfico vehicular, yo regreso con ustedes, compañeros, a los estudios centrales de BLM Noticias. Bueno, y por lo que vemos, el tránsito está fluyendo esta mañana en este lugar, Alberto, aunque, bueno, hay un poquito de congestión normal, pero fluye, como siempre. Así es, Ricardo, sí está fluyendo. Esto se debe a que según las autoridades municipales, pues han girado la instrucción a los policías municipales para que al momento de observar congestionamiento vehicular, pues ellos estén brindando el tráfico correspondiente, que estén girando dos carriles específicamente en los sectores donde se está registrando congestionamiento y principalmente algunos hechos de violencia que han generado atraso para algunos vecinos, principalmente de los sectores de Misco, entre 30 y 35 minutos, donde más se tiene previsto que se esté generando congestionamiento vehicular a partir de las 7 y media de la mañana, serán en los alrededores de la Torre de Tribunales, como repito, donde se tiene previsto que se concentren algunos representantes de organizaciones sociales. Y a nuestro compañero Alberto Cardona, damos vuelta a página y seguimos en las calles de San Itza. Por supuesto, tenemos más información desde un punto importante, pero ahora de la voz de nuestro compañero Julio de León, vamos a ver dónde está ubicado y qué nos comparte él. Julio, buen día. Adelante, Julio, te escuchamos. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día. ¿Cómo se encuentran aquí? Con la expectativa en las calles de qué sucede con el potente frente frío que se está esperando. Realmente la temperatura no descendió tanto, sin embargo, sí desciende un poco y hay un poquito de frío, más que todo por el viento que hay en las calles y por eso es que nos venimos aquí a esta área de la zona 3, creo que es precisamente en la avenida del cementerio, a la altura de la 24 calle. Ahí pueden ver esa linda representación de algo tan autóctono, ¿no? Como lo sería el huipil, ese traje típico que se utiliza en distintos colores, en distintas regiones del país y es aquí en donde estamos, en la plaza del huipil. Y nos venimos acá porque realmente hay mucha gente que también se pone a hacer ejercicio a esta hora de la mañana, como ustedes pueden ver. Hablando un poco del tránsito, les comento, tomamos el área de la calzada Roosevelt para dirigirnos acá y realmente hay un tránsito que por el momento no está congestionado, sin embargo, hay que tener mucha precaución con los accesos a la ciudad, que eso se los vamos a mencionar más adelante. Pero por ahora les quiero aquí mostrar un poco este ambiente de ejercicios. Buenos días, no queremos interrumpir mucho a la gente porque está... Muy buenos días, aquí están ejercitándose. A ver, vénganse de este lado, a ver si se puede ir para este lado, Salvita. Buenos días, espero no interrumpirla, pero me va a poner a hacer un poco... ¡Ay, esto está peligroso! No quiere, no quiere, mire un saludito así, un saludito a la tele. Mire, qué difícil es hacer esto, no es tan fácil, usted lo hace todos los días. Eso está descompuesto. Ah, está descompuesto, bueno. Pero cuénteme, ¿desde qué hora se levanta usted para hacer ejercicio? Cinco de la mañana. ¿Y hasta qué hora termina? Seis y media o siete menos veinte. Vean ustedes esta actividad de poder hacer ejercicio al aire libre gracias a estos espacios públicos que la verdad, pues vale la pena. Muchas gracias, sí, a usted no la quiero interrumpir. Está difícil, se los prometo. Pero bueno, una bonita exhortación para quienes desean levantarse temprano y poder ejercitarse en cada una de las distintas áreas que hayan y espacios. Así que aquí hay otra persona. Buenos días, ¿le molesta hacer ejercicio al lado suyo? Aquel me costó mucho, pero a ver si este, este está complicado, vamos a ver. Ah, interesantísimo. Vamos a ver, mejor de este lado. ¿Cómo se llama usted? Bonnie. Lo que yo he hecho lo que en laición CGTB. Lo que yo he hecho es lo que yo empiega para tener en cuenta.